El equipo viene ganando, logramos 10 de los últimos 12 puntos y eso te da una confianza también diferente para afrontar este tan lindo partido. Por supuesto con un equipo grande siempre hay que agudizar la planificación para poder ganar el partido, que a eso vamos. Pero sin grandes cambios, el plantel está muy conforme con lo que se está haciendo. La planificación puede llegar a variar un poquito en algún detalle. Sabemos la velocidad que tiene Peñarol, sabemos la calidad de jugadores. Esperemos hacer nuestro partido también. Tenemos armas, estamos mucho más sueltos que antes. Vamos al estadio, que es también un aliciente muy lindo para los jugadores nuestros. Tenemos la comodidad de estar en una buena posición en las dos tablas y también eso te permite arriesgar un poquito más, dejar de ser tan razonables en la estrategia y ser un poquito más osados. Vamos a intentar en los momentos puntuales del partido arriesgar en ese tipo de aspectos.